Los ciclones, huracanes y tifones pueden causar daños considerables a las zonas que azotan, incluyendo inundaciones, marejadas ciclónicas, vientos destructivos y tornados. Por ello, es fundamental estar preparados para la llegada de estos fenómenos meteorológicos y seguir las instrucciones de las autoridades locales. Los huracanes costeros son una amenaza en aumento. Las costas del mundo se enfrentan a un peligro creciente. No hay una diferencia esencial entre un ciclón, un huracán y un tifón. Son simplemente diferentes términos utilizados para describir el mismo tipo de fenómeno meteorológico. Una tormenta tropical con vientos sostenidos superiores a 119 km por hora. La única diferencia radica en la región del mundo donde se forma la tormenta. Ciclón se utiliza en el Océano Índico y el Océano Pacífico Sur. Huracán se utiliza en el Océano Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Pacífico Nororiental. Tifón se utiliza en el Océano Pacífico Noroccidental. Los huracanes costeros se están intensificando a un ritmo alarmante. Un nuevo estudio realizado por científicos ha descubierto que estas tormentas se vuelven más fuertes y peligrosas cerca de la costa, lo que genera un mayor potencial de daños e inundaciones. El estudio, publicado en la revista Geophysical Research Letters, analizó datos de huracanes de todo el mundo desde 1979. Los investigadores encontraron que la tasa de intensificación de los huracanes a lo largo de las costas ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Esta tendencia se debe a una combinación de factores, incluido el aumento de la temperatura del mar y los cambios en los patrones de viento. Pero no estamos hablando de intensificación en medio del océano. Lo que estamos viendo es que los huracanes se intensifican más rápidamente a medida que se acercan a la costa, lo que significa que tienen más probabilidades de tocar tierra como tormentas más fuertes y devastadoras. Las consecuencias de esta intensificación costera pueden ser graves. Los huracanes más fuertes pueden generar vientos más intensos, lluvias más torrenciales y marejadas ciclónicas más altas, lo que a su vez puede provocar inundaciones generalizadas, daños a la propiedad y pérdida de vidas. Las regiones más vulnerables a este aumento incluyen las costas del Atlántico Norte, el Golfo de México, el Mar Caribe y el Océano Pacífico Occidental. Estas regiones ya son propensas a los huracanes, y el aumento de la intensidad de estas tormentas solo empeorará la situación. Los responsables políticos y las comunidades costeras necesitan tomar medidas para prepararse para los huracanes más fuertes e intensos. Los huracanes son fenómenos naturales de gran poder destructivo que pueden causar estragos en las zonas que azotan. A lo largo de la historia, estos ciclones han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva, cobrando miles de vidas y causando daños materiales incalculables. Algunos de los huracanes más mortíferos de los últimos tiempos han sido Huracán del Gran Galveston En septiembre de 1900, en Galveston, Texas, Estados Unidos. Fue de categoría 4 con vientos sostenidos de 233 kilómetros por hora. Se estima que entre 6.000 y 12.000 personas perdieron la vida, lo que lo convierte en el huracán más mortífero de la historia de Estados Unidos. La ciudad de Galveston quedó devastada, con el 90% de sus edificios destruidos. Los daños materiales se estimaron en 30 millones de dólares de la época, equivalentes a 800 millones de dólares actuales. El huracán Mitch, en noviembre de 1998, que afectó a Honduras, Nicaragua y Guatemala, fue de categoría 5 con vientos sostenidos de 290 kilómetros por hora. Aproximadamente 11.000 personas perdieron la vida, principalmente en Honduras y Nicaragua. Las inundaciones generalizadas y los deslizamientos de tierra causaron daños por valor de 11.000 millones de dólares. En agosto de 2005, el huracán Katrina en Estados Unidos. Afectó a los estados de Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida, fue de categoría 3 y con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora. Más de 1.800 personas perdieron la vida, principalmente debido a las inundaciones en la ciudad de Nueva Orleans. Los daños materiales se estimaron en 108.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el desastre natural más costoso de la historia de Estados Unidos. En noviembre del 2013, el tifón o supertifón Haiyan, conocido en Filipinas como Tifón Yolanda, fue uno de los ciclones tropicales más intensos en la historia moderna que devastó al sureste asiático, principalmente en las Filipinas, fue de categoría 5, con vientos sostenidos de 315 kilómetros por hora. Es el más mortífero en la historia de Filipinas, matando a aproximadamente a 6.300 personas. Es importante destacar que estos son solo algunos ejemplos de los numerosos huracanes mortíferos que han azotado el planeta en las últimas décadas. La intensidad y el impacto de estos ciclones pueden variar significativamente. Los huracanes, también conocidos como ciclones tropicales, son gigantescos sistemas giratorios de tormentas que se forman sobre aguas oceánicas cálidas. Su formación se debe a una compleja interacción de factores atmosféricos y oceánicos. Todo comienza con una perturbación atmosférica o una depresión tropical que se desarrolla sobre las cálidas aguas oceánicas. Esta perturbación debe reunir ciertas condiciones para poder evolucionar a un huracán, como la temperatura superficial del mar. El agua debe tener una temperatura de al menos 26 grados para proporcionar suficiente energía a la tormenta. La humedad del aire circundante debe estar cargado de humedad para alimentar la formación de nubes y precipitaciones. No debe haber vientos fuertes en altura que puedan desestabilizar la perturbación y la zona debe presentar una baja presión atmosférica que favorezca la convergencia del aire. El aire cálido y húmedo de la superficie del océano se eleva, creando una zona de baja presión. A medida que el aire asciende, se enfría y se condensa, formando nubes y liberando calor latente. Este calor adicional impulsa aún más el ascenso del aire, creando un ciclo de intensificación. Alrededor del centro de baja presión, se forman bandas de nubes en espiral, llamadas bandas nubosas. Estas bandas contienen fuertes tormentas eléctricas y vientos intensos que giran en torno al centro del sistema. En el centro del huracán, se encuentra un ojo, una zona de calma relativa con cielos despejados y vientos débiles. El ojo se forma debido al descenso de aire seco y frío desde la parte superior de la tormenta. A medida que la tormenta continúa absorbiendo energía del océano y la humedad del aire, su intensidad aumenta. Los vientos se intensifican, las precipitaciones se vuelven más torrenciales y las bandas nubosas se contraen alrededor del ojo. Los huracanes se clasifican en cinco categorías según la intensidad del viento sostenido en su centro. Categoría 1, vientos entre 119 y 151 kilómetros por hora. Los huracanes se desplazan sobre la superficie del océano, generalmente siguiendo la dirección de los vientos dominantes en la altura. Su trayectoria puede verse afectada por otros sistemas meteorológicos, como anticiclones o frentes fríos. Los huracanes se debilitan y pierden su intensidad cuando se alejan de las aguas cálidas del océano, entran en tierra firme o interactúan con otros sistemas meteorológicos. Es importante recordar que la formación de huracanes es un proceso complejo y dinámico que aún no se comprende completamente. Los científicos continúan investigando estos fenómenos para mejorar su predicción y preparación ante sus impactos. El tiempo de actuar es ahora. Preparemos nuestras costas y comunidades para enfrentar la creciente amenaza de los huracanes. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.